estás cansado de pagar altas facturas por el servicio de cable no te preocupes en este vídeo te mostraremos cómo construir una antena para tv casera así que acompáñanos y descubre cómo puedes decir adiós al cable para siempre los materiales que voy a usar en este proyecto y que te invito a que siga la guía para que puedas realizar esta antena serán tubo pvc de media pulgada tubo pvc de tres cuartos de pulgada un codo pvc de media pulgada vamos a necesitar tubo de cobre o de aluminio mínimo 5 milímetros para que pueda realizar la perforación y poder instalarlo en el soporte para dipolo cable coaxial rg6 un conector tipo f roscado cable para hacer la unión de los dipolos y varios tornillos con esta antena podrás disfrutar de todos los canales gratis en tu país y desconectarte del servicio de cable así que iniciemos tu primer trabajo será buscar el tubo de aluminio de cobre y vas a cortar un par de tubo de 32 centímetros 12 pulgada y media 1 aquí tengo el otro juego vamos a cortar dos que serían de 27 centímetros 10 pulgada y 5 octavos de este vamos a contar dos también acá lo tengo lo colocamos aquí luego vamos a contar dos de 24 centímetros 9 pulgada y media ok aquí tengo el juego lo voy a colocar acá y finalmente vamos a cortar los más pequeños que serán de 20 centímetros 8 pulgadas entonces de eso necesitamos dos esta antena tendrá un estilo logarítmica ya que podrá trabajar en bandas diferente y simultáneamente gracias a las personas que me siguen en el canal de youtube jm actualidades te invitamos a que te suscribas esta antena ha nacido a razón de los comentarios que recibimos y que nos pidieron que realizáramos este diseño si aún no eres miembro te invitamos a que te suscribas a este canal como miembro del canal y si desea apoyarlo puedes hacerlo a través de la super gracia pues bien vamos a buscar el tubo pvc de media pulgada y vamos a cortarlo en 45 centímetros 17 pulgadas y 3 cuartos aquí voy a cortar el tubo quiero agradecerle a los miembros activos del canal que son rodrigo capilar y a javier octavio y a gelacio garcía ellos se han unido como miembro y han colaborado con este canal de esta forma nosotros podemos comprar los materiales gastable que constantemente usamos utilizamos para llevarte a ti este contenido totalmente gratis como podrás observar es una antena totalmente fácil de realizar si te guía de las intrusiones aquí viene la parte más importante y la vamos a realizar con un tubo pvc y te voy a explicar lo que vamos a hacer con el tubo de 3 cuartos con el tubo de 3 cuartos pvc nosotros lo vamos a utilizar para realizar la base donde vamos a instalar nuestros dipolos que es la parte más crítica los cuales deben de quedar aislado en el tubo pvc entonces que vamos a hacer vamos a sacar cuatro arandelas de este tubo para realizar los soportes la separación entre arandela y arandela será de 2 centímetros 20 milímetros 3 cuartos de pulgada ok observa esas marcas que hice a 2 centímetros 4 y aquí voy a cortar 4 arandelas en esas medidas voy a utilizar una hoja de sierra y voy a separar por el centro acá un corte por la mitad entonces voy a hacer este trabajo de cortar 4 pieza para mostrarte el siguiente paso que vamos a hacer eso es simplemente abrirlo ok fíjate entonces voy a hacerlo en lo demás y te muestro ok aquí estamos nos gustaría conocer tu impresión y saber qué te parecen los vídeos del canal jm actualidades que nos deje color en los comentarios cómo te han ido con las antenas que hemos fabricado si quiere que te fabriquemos una antena en particular danos a conocer tu opinión bien fíjate siguiente paso donde hicimos la ranura vamos a tomar una regla y vamos a marcar hacia ambos lados 2 centímetros este el centro entonces serían 2 centímetros hacia la derecha y 2 centímetros hacia la izquierda ok y aquí vamos a trazar lo que quede bien tenemos 2 centímetros aquí y tenemos 2 centímetros acá bien entonces esto lo vamos a realizar con los demás simplemente lo voy a colocar así y con esas medidas que tengo acá voy a trazar te invito a que realice ese paso hicimos el trabajo completo de las marcas si eres de las personas que ve el contenido hasta el final en el transcurso te diré una buena noticia sobre esta antena así que no te salta el vídeo vamos ahora hacer el proceso más importante con esta pieza que te asombrarás ok en este momento nos encontramos en una en la estufa de la casa vamos a encender esta hornilla ok la encendemos vamos a bajarle un poco el fuego ok perfecto entonces que voy a hacer donde hice la marca o selva voy a calentar voy a colocar el alicate en esa posición fíjate y aquí voy a abrir de esta forma mira que fácil observa donde hice la otra marca voy a calentar aquí tengo la otra marca está caliente giro y abro ahora debo de enderezar las piezas y para enderezarlas la coloco encima y con una base plana con una base plana entonces hago esa presión vamos a usar hago esa presión entonces que logro con esto que esto tenga la forma del tubo pvc de media pulgada y aquí voy enderezando hasta que quede plano fíjate entonces te voy a mostrar cómo queda esta pieza entonces te voy a mostrar cómo queda esta pieza es muy difícil entonces haciéndolo de pvc no economizamos dinero y tiempo entonces mira este el tubo pvc que vamos a utilizar como un y fíjate como yo lo coloco te parece genial esta idea eso tú lo puedes hacer y eso tú lo logra aquí en tu canal jm actualidades por eso vivimos innovando y buscando alternativa para ahorrar dinero en la construcción de antenas bien entonces ese proceso es sencillo vamos a seguir haciéndolo con los demás nos vemos en breve tenemos las piezas preparadas fíjate aquí están en orden 1 2 3 y 4 aquí vamos a colocar los típulos espero que haya aprendido ese proceso de construcción vamos a tomar el cable coaxial y en uno de los extremos le coloca el conector tipo f roscado de esta forma del otro lado vamos a dejar punta vamos a utilizar este cable pero vamos a esperar acoplar la antena que es el siguiente paso voy a utilizar los últimos cuatro remaches que me quedan acá en la pieza debo de ir a un supermercado o tienda a comprar remache y los tornillos lo voy a dejar para fijar los típulos entonces vamos a tomar el tubo pvc que te había mostrado anteriormente en él vamos a colocar a una distancia que te voy a dar ahora te voy a ofrecer te invito a ver el directo de este contenido donde están las medidas el dibujo la programa cómo se propaga esta antena en el espacio libre lo estoy dejando en la descripción para que tú puedas visitar y allí ver las medidas también te la voy a dejar un también voy a dejar un link para la página web jm actualidades punto com y allí suelo dejar las medidas en pdf para que tú la puedas buscar descargar y hacer este proyecto con instrucciones adicionales bien vamos a entonces a proceder a colocar los elementos vamos a trazar tenemos 45 centímetros 17 pulgadas y 3 cuartos y vamos a hacer unas marcas donde vamos a colocar los soportes para los dipolos voy a comenzar voy a simular que instale el codo entonces a partir de acá instalo una pieza hago una línea y a partir de ese punto del centro voy a comenzar a colocar los elementos entonces primero queda esa distancia viste como la obtuvimos de esa forma de esa forma nosotros hicimos la distancia que es el centro acá podemos darle un poco de dura pero no importa vámonos con la distancia aquí va a quedar colocado el reflector de la antena recuérdate el reflector de la antena queda instalado ahí en ese punto seguido vamos a marcar si no me equivoco 17 centímetros voy a verificar la medida del dibujo efectivamente 17 centímetros desde el centro 6 pulgadas 5 octavos tengo amigos que le interesan las medidas también en pulgada y por eso voy dando las dos medidas luego vamos a separar 7.5 centímetros y aquí 7.5 centímetros aquí lo tengo que son tres pulgadas excelente vamos a colocar otro elemento y finalmente el último va en 15 centímetros estamos hablando de 5 pulgadas 7 octavos iría el último elemento aquí lo tengo y marco entonces estas líneas deben de quedar alineada es decir a la misma distancia como si lo trazo una línea imaginaria observa fíjate cómo lo hago y en esa línea imaginaria deben de quedar alineada alineado todos los elementos para que los dipoles no queden torcidos tú si no tiene mucha experiencia toma una regla y la coloca de esa forma y traza la línea observa entonces esto te garantiza a ti que cuando coloque la pieza y la remache la altura entre los dipoles va a ser la misma entonces esa pieza queda instalada aquí en ese punto y así sucesivamente centro a centro entonces el paso que sigue es fijar esa pieza con remache por lo menos lacla los dipoles más como está vamos a tomar los dipoles mayores que van a funcionar como reflector de la antena, estos elementos son de 13 milímetros de diámetro entonces vamos a colocarlo en esa posición acá estos van aquí vamos a continuar instalando los elementos de 27 centímetros en ese mismo orden los dientes que son de 24 centímetros si has continuado viendo el vídeo aquí viene el detalle que te había ofrecido mira, vamos a cortar los dipolos más pequeños en 16 centímetros con esto nosotros vamos a poder sintonizar los canales análogos que se encuentran en nuestro país también vamos a poder ver o utilizar esta antena en los televisores barrigones o de esos televisores antiguos que se utilizaban antes entonces cortalo para que puedas ver eso para que la pueda perdón utilizar con esos televisores 16 centímetros 16 centímetros entonces lo vas a colocar al final en el espacio disponible que ya te queda acá muy bien vamos a continuar entonces vamos a usar el cable eléctrico que tenemos vamos a pelar vamos a separarlo en esta ocasión porque no quiero confundirme bien y vamos a conectar el dipolo más pequeño primero ok entonces vamos a colocarle así el cable del dipolo en este caso derecho vamos a colocar del otro lado formando una cruz observa de ese lado aquí vamos a aflojar aquí puedo cortar para que quede tenso el cable y aquí voy a colocar una de la punta del cable coaxial muy bien entonces solo de esta forma y la malla queda colocada aquí con esta otra punta una tirilla plástica para amarrar el cable ok finalmente voy a buscar el lado más largo donde se encuentra el reflector y voy a introducir el codo de esta forma para poder ubicar la antena en un tubo y de esa forma hemos realizado nuestra antena en el día de hoy vamos a hacer la demostración en un tubo y de esa forma el brazo y de esa forma y de esa forma ¡Suscríbete! 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 Finalmente voy a probar la antena. Aquí tengo el cable desconectado. Todo ese cable viene por acá. Como puedes ver viene del tubo que se encuentra allá afuera. Donde baja mi cable que tengo acá. Voy a hacer una breve demostración de cómo se ven los canales. Para ya economizar tiempo. La televisión está encendida como puedes ver. Estoy haciendo la conexión y ahí llegó la señal. Ya solamente te queda instalar la antena. Ubicarla hacia la repetidora que tengas. Para que tú puedas recibir este tipo de señal que tenemos aquí. ¡Suscríbete! Nos vemos en una próxima entrega. ¡Hasta la vista! Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!